Hola que tal de nuevo amigos de Andresis Soy Francisco Ruiz una vez más y ya estoy aquí de nuevo con todos vosotros Esta vez con un nuevo vídeo en el que les voy a hablar de todas las posibilidades que nos da el nuevo botón me gusta de Facebook Un botón me gusta que si nos vamos a nuestra aplicación Facebook como podéis ver de momento todavía no está actualizada para incorporar las nuevas reacciones Que ahora se pasa a llamar un botón reacciones todavía no está actualizado como veis si yo clico aquí tan solo puedo marcar un me gusta Si mantengo presionado no me salen las otras opciones la aplicación para Android se debería actualizar dentro de poco Pero de todas maneras si quieres disfrutar de esa peculiaridad en tu propio terminal Android Tan solo vamos a tener que irnos al navegador de internet que tengamos preinstalado y abrir Facebook desde el navegador web Vamos a abrir Google Chrome que es mi navegador web y como veis ya tengo aquí la página de Andresis de Facebook Donde vamos a hacer me gusta en cualquier artículo por ejemplo en este y vais a ver las posibilidades del nuevo botón me gusta o el nuevo botón reacciones de Facebook Para que esto salga y os funcione tenéis que iros al navegador y marcar la opción de ver como en el ordenador Cargamos la página de nuevo y voy a volver a ir a la página de Android 6 Estamos en modo ver como en el ordenador o ver como en el PC y ahora simplemente veis como el botón me gusta ya ha cambiado Y si mantenemos presionado, no este de aquí no es, aquí abajo si mantenemos presionado nos debería salir Un momentito, vamos a bajar un poquito Lo veis, si mantenemos presionado nos sale el nuevo botón reacciones que consta con el propio me gusta de Facebook Que el clásico me gusta que es el primer icono, el segundo que sería me encanta, el tercero que significa me divierte, el cuarto que significa me alegra, el quinto que significa me asombra o me sorprende El penúltimo que significa me entristece y el último que significa me enfada Ahora vais a poder votar, por ejemplo los posts que publicamos en Android 6, en el Facebook, vais a poder reaccionar con ellos más directamente y darnos vuestra opinión Ya no es simple me gusta o no me gusta, ya que antes no había no me gusta, antes solo podéis marcar me gusta o si no marcabais era como un no me gusta o me da igual Ahora podéis reaccionar con los posts poniendo un me gusta, me encanta, me divierte, me alegra, me sorprende, me entristece o me enfada Como os digo para disfrutar de este nuevo botón reacciones en Android todavía la aplicación no está actualizada para incorporar este nuevo botón reacciones Y lo vais a tener que hacer desde el propio navegador web, en este caso tengo Google Chrome, marcando la opción de ver como en el ordenador Y ya tendréis habilitado ese nuevo botón con el que vamos a poder reaccionar simplemente clicando sobre él, manteniendo presionado y votando lo que nosotros consideremos oportuno Yo desde aquí os animo a que entréis en el Facebook Android 6 y los artículos que os gusten, no os gusten o os enfaden mostréis vuestra opinión Porque así tendremos una opinión más certera de todo lo que os gusta, os encanta, os enfada, no os divierte, os divierte, os entretiene Para que orientemos siempre pensando en los gustos de nuestros lectores Gracias por ver el video